Dice Almita que ya fue el like número 3. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Bianca de León, saluditos. Bianca, aquí estamos en esta tarde mañana ya. De domingo. ¿Quién entró dejó su like y se fue? A ver, díganos de una vez. Muchas gracias, amigos, por estar aquí. Vamos a esperar que se conecten un poquito más. Luis Contreras, saluditos. Buen día, doña Mary. Diga su frase. Dice like número 7, amigos. Sí, dejen su like. Like número 7 de Rubiel. Acá no está estavillando, buscando las cosas. María Lorena, bienvenida María Lorena. Bienvenidos sean todos, todos ustedes. Estamos muy, muy, este, encerrados porque está haciendo un aironazo, amigos. Bien, bien fuerte. En la mañana no estaba frío y ya se empezó a poner frío. Ya el aire está frillito. Entonces, pues parece que va a nevar. El cielo se está nublando. Ay, mamá. ¿Cómo decía la canción? Richi Ramírez. Feliz domingo. Feliz domingo. Me acordé como la cantaba Aarondo. Ya me canté la como Aarón. Pero no sé cómo va a llover. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Ay, mamá. Me estoy mojando. Pero así no la cantaba Aarón. No, pues ni no. ¿Cómo decía? Decía, ay, mamá, me ando. Qué batalla con esos niños, amigos. Yo con gorra siento que me veo más cachetón, oigan. Qué batalla conmigo, ¿verdad? Parece que va a llover. Ya está cantando Richi. Melody. Bienvenida, Melody. Feliz día del amor y la amistad, amigos. En este día 14 de febrero. Este, pues que se celebra. En muchos países, ¿verdad? En muchos países se celebra. No sé si es a nivel mundial, pero en muchos países, pues, hoy se celebra el día de los enamorados, el día de los amigos. Y, pues, un abrazo para todos nuestros amigos en este día. Todos ustedes que se conectan ahí a apoyarnos. Estamos esperando que suban los conectados para que doña Mary nos cuente qué va a ser. Aquí estoy esperando esos ricos chiles, dice Bianca de León, doña Mary. Ah, bueno, si los espere, pues, ahí se va. Mira, en lugar de decir que vengas a comer, Bianca, si oyes, doña Mary, anda muy contumado, doña Mary. Muchas gracias, Rishi. Feliz día para ustedes también. Que se la pasen muy, muy bien este día acompañados de sus seres queridos. Muy contentos. Blanca M, bendiciones. Bendiciones, bendiciones a Blanca M, que está por ahí ya conectada. Hasta Costalito está esperando su platillo, amigos. Ya se durmió el cuchillo. Saludos, saludos a todos, todos. Inviten a más personas que se conecten, amigos. Yo por ahí compartí en WhatsApp a todos mis conocidos. Ojalá se conecten más personas. Llegamos, qué rico, apartado un chile, dice Adri. Ah, qué bueno. Dice Bianca que ella hizo arroz blanco con unas chuletas ahumadas. Qué rico. María, ya la vayanos contando qué hicieron ustedes el día de hoy, amigos. Pues, qué van a comer o qué comieron si ya, si ya comieron nosotros aquí. Pues, es la una y media. Una y media. Por ahí como para la una. En cinco minutos ya va a tener lista doña Merri la comida. ¿En cinco? No se crean. Y que no le avanzara nada. Ahora te va a tratar de avanzar. Qué batallas con doña Merri, amigos. Miren, vamos a ver qué está haciendo para que ya nos cuente de una vez, ¿verdad, amigos? Que ya nos cuente qué es lo que va a hacer. Este, ¿dónde está doña Merri? A ver. Estoy sacando de una porra. ¿Qué es lo que va a hacer, doña Merri? Cuéntanos. Voy a hacer unos chiles con tocino. Unos chiles calapeños. Los voy a rellenar de queso y luego les voy a poner tocino. Y luego ya los paso por el huevo y van a estar bien ricos. Mmm, deli, deli, deli. Gali, bienvenida, Gali. ¿Y cuál es la regla si se toca en chile? Esto no me lo voy a comer. Yo estoy impuesta, yo no me como ninguno. Dice Bianca de León que nos manda un abrazo y feliz día de la amistad, dice. Ah, igualmente. Un abrazo bien fuerte para Gali. Dice, dice Lupita que ella hizo un chile colorado y un tideo. Un fideo. Yo creo que hizo poner fideo. Sí. María Yala, saludos María Yala, bienvenida, dice. Saludos. Doña Merri, señora bonita, lista para cocinar. Sí. Un fideo, saludos. Yo hice una, estoy haciendo un arroz blanco. Va a ser un arroz blanco, miren. Voy a poner pelotitos, zanahoria y así muy rico va a estar. Para complementar estos deliciosos chiles, miren. Dice María Orvina que nos desea un feliz día de San Valentín. Ah, gracias, igualmente. Dice Adri que, que qué tal que si mientras cocina nos complace con una canción. Ay, santo cordero. Luis, saluditos a Rubí Hernández, nos ves de Chicago, Irinois. Es que necesito estar. Victoria Garza, buenas tardes a todos los del chat. Doña Merri, Luis Jaime, feliz día de San Valentín. Sí, gracias, Dios los bendiga. Ustedes también, igualmente. Un abrazo bien fuerte. Gali, igual, un abrazo para ustedes. Feliz día de San Valentín. Andy, bravo, ya llegó. Saluditos a Luis Jaime. Y a tu mamá y a todos. Es que es más rebelde. No se dejan que los chatemos. Mire, y ahora nos va a cocinar, nos va a ayudar a cocinar. Eru. Y Yuli. Y Yuli, miren. No sonrío porque... A Yulisa ya le tocó torear los chiles. Torear los chiles. Ya sé mucho que no salían en los en vivos, muchachitos. Qué bueno que hoy pudieron venir a acompañarnos. Pues de mañosos. Vamos a estar de mañosos, amigos. Me voy a hacer que me insultamos. Genaro Martínez dice, buenas tardes, Luis. Doña Merri, saludos. Buenas tardes. ¿Cuál canción nos va a cantar, doña Merri? Ay, pues no me tengo ninguna memoria. Necesito poderme leer y no cocino. Miren el que... Oh, qué es. Ay, Dios. Miren, Costalito, qué feliz se la pasa. ¿Ya lo vieron? Ya iba a decir qué rico. Miren, Costalito. No, algo que me enseñó Yulisa. Feliz día de San Valentín. Yo elijé. Se los enseñé. No. No, saludos a Vero, reza. Yulisa, si hay un platillo o no, pero que no nos lo enseñe. Está muy cochino. María Ayala, saludos. Saludos, gracias por estar ahí dejando sus likes. Salude a todos, doña Merri. Dígales que se conecten muchos. Ya, baby, conéctense todos. Si no, no le voy a comer a chiles. Doña Merri es bien mañosa. Ay, qué asco. Sandía con frijoles, amigos. Ustedes han comido sandía con frijoles. Costalito ya está esperando su comida. Dice Victoria Garza, ¿quién fuera Costalito? Ah, mira, voy a ver. Dice Vero Reza. Ay, doña Merri, ya va a empezar a antojar. Sí, ya voy a antojar. Saluditos a Caín. Dice paso a dejar mis saludos. Muchas gracias, Caín. Antes de que me agrabe bien, voy al baño a ver si no tengo yejo. Ay, sí, no, eh. Sí, porque ahorita sonríe y va a traer un este de perejil. Los frijoles en los bienes. Caín, quédate a comer, amigo. Quédate a comer, mira. Vamos a preparar unos deliciosos chilorios. Dejen su like si saben que es un noyejo. Oigan, vamos a preparar unos chiles estilo Costalito. Hola, Costalito. Saluda a tus fans, Costalito. Está asustado, miren. Despertaste asustado, bebé. Sí, 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 mira. Dice Andy, feliz día del amor y la amistad, doña Merri. Igualmente, feliz día del amor y la amistad. Ah, y un abrazo, mire, bien fuerte, con el bote en las manos. Así es, Victoria Garza. Unos hoy van a ser distintos. Son chiles jalapeños rellenos envueltos en tocino y un delicioso arroz blanco con chícharos, elotes y zanahoria. Ya se espantó Costalito, dice. Sí, despertó asustado Costalín, ¿verdad, bebé? ¿Qué te ayudó a hacer? Pues vamos a iniciar los chiles. Nelly Rudo dice, feliz día, Luis Jaime. Deseando paz y un bonito día con su mami, Merri. Hoy día del amor y la amistad. Abrazos con mucho cariño y bendiciones. Sí, gracias, igualmente. Ah, es que Caín ya se va al trabajo. Ay, Caín, no trabajes ahora. Es domingo, Caín. Acompáñanos. Es domingo el día de ver, cocinar. Hola, bonita tarde, saludos. Un abrazo adiós, doña Merri, Luis Jaime y también para el chico. Solo pasé a dejar mi like. Saludos, cuídate, Elena. Saluditos. Francis Belli, saludos. Francis, bienvenida, amiga. Aquí ya listos para la receta, doña Merri. Doña Merri, mándele un abrazo a María Urbina, que desde bien temprano nos mandó sus buenos deseos del día del amor y la amistad. Un abrazo, mire, María Urbina, un abrazo bien fuerte y que la pase bien con su familia y que Dios la bendiga siempre. Por ahí está Joe Soto, también ya llegó Joe Soto. Un abrazo también a Joe Soto. Charlie también ya llegó. Charlie, un abrazo, mi hijo, así, mire, fuerte. Fuerte y requete fuerte. Acuérdense que en la tarde, amigos, a las siete y media, vamos a tener nuestra noche de música romántica con Joe Soto, Natanael y el tremendísimo Uriel. Aquí nos vemos, eh. Gracias, Elena. Un abrazo para ti. Andy Bravo le manda saludos, doña Merri. Saludos a Andy Bravo. Que Dios lo bendiga siempre a todos los que estén mirándome. Dios lo bendiga. Dice Adri Boque, que se hizo en el cabello, que se ve muy guapa. Ay, me estoy enguarteciendo para mi cumpleaños. Sí, ya. Todavía me falta pintármelo, nada más me lo grité. Pues hizo sus chinos, miren. Pero me falta pintar. Y se lo cortó, ¿verdad, también, doña Merri? Sí, también me lo corté un poquito. Muchas gracias, Andy Bravo, por ahí hizo un donativo para el canal. Muchas gracias, Andy. Dios te bendiga y te prospere. Dice Armía Sánchez que qué vamos a comer, doña Merri. Ah, chiles rellenos con queso y luego tocino. Envueltos en tocino. Envueltos en tocino. Y en el patín y le voy a poner mecaquitos. Mándele bendiciones a Caín que ya se va porque va al trabajo. Bendiciones a Caín y un abrazo bien fuerte. Y fíjese. Y ya llegó también José Antonio Cerros que es hermano de Leinat. Yo lo bendiga. Saludos, José Antonio. Vente a comer chiles rellenos. No, apenas estamos empezando, José. Llegaste a muy buen tiempo. Apenas vamos 12 minutitos. Muchas gracias, tía Merri. Un fuerte abrazo y bendiciones, dice María Orvina. Muchas gracias a toda la gente bonita que se está conectando. Gracias a Andy Bravo. Ahí denle un aplauso a Andy Bravo que nos hizo un donativo. Un aplauso, bravo, bravo. Dios bendiga. Un abrazo bien fuerte. Dios bendiga a toda la gente bonita que apoya nuestro canal. Bendiciones a todos los que nos estén mirando. Bendiciones, mi querido amigo Caín. Que te vaya muy bien en tu trabajo. Dios bendiga y le vaya muy bien en tu trabajo. Si se queda en todo el directo, mi abuelita va a revelar cómo se llama su novio. Yo creí que ibas a decir que iba a bailar o algo. Oye, no era mucho, ¿no? Eso quiere que crean amigos. Ya oyeron a Eru, si se quedan hasta el final del en vivo, doña Merri va a revelar el nombre de su novio. Ah, todo mundo tengo. ¿Verdad, Costalito? Que nos diga el nombre de su novio. ¿Verdad, Costalín? ¿Verdad, Costalín? Anda bien juguetón el Costalín, miren. Qué bonito ese Costal. Necesito una bolsa para estar aquí. Creo ya. ¿Qué más? Muchas gracias, Andy. Dice que está trabajando. Muchas gracias, Andy, por acompañarnos y por apoyarnos ahí en el super chat. Dios te bendiga muchísimo y bendiga tu trabajo. Feliz día del amor y la amistad para todos, amigos. Feliz día. Dios los bendiga a todos. ¿Van a pelonar chiles? Van a pelonar chiles. Victoria Garza, bienvenida, amiga. Gali ya llegó. Bienvenidos todos, amigos. Vamos a ver qué tan deliciosos quedan estos chilorios. Y la pelonar, esos chiles, amigos. Es muy peligroso, ¿verdad, doña Meli? Sí, porque está bien típoso y después está dando que no puedo ni abrir los ojos. Dice Gali que ella sí se va a quedar hasta el final, doña Meli. Ah, bueno. Y Melody dice también. Lleva tallas. Lleva tallas. Uy, yeah, baby. Yeah, baby. Dice Melody que de qué color se va a pintar su cabello, doña Meli. Pues así. ¿Por qué yo veo tan oscuro? Casi así como lo tengo. ¿No se ve tan oscuro? Es que no me gusta más güero porque como tengo la ceja negra, no me quedaría bien el cabello güero. Necesita pintarse también la ceja, ¿verdad, doña Meli? Sí, me lo he querido pintar güero, pero me dicen que no se me vería bien la ceja. Muy bien, Elena. Elena descansa, gracias por acompañarnos y que te mejores. Ay, qué bien. Dice Lupita que ella no se cansa de saludarnos. Ah, qué bueno, Dios la bendiga, Lupita. Y dice José Antonio que se va a quedar a la comida. Pues, dice. Sí, qué dice. Para que oiga las revelaciones de... De Eru. De Eru. También Eru nos... Él le va a decir quién es tu novia. También Eru nos va a revelar el nombre de su novia, ¿eh? Pero sí he dicho, ¿no? Sí. Pero otra vez. Doña Merri nos va a revelar. Que cuando estaba chiquita quería bailar. Quería salir a bailar. ¿Verdad, doña Merri? Quería salir a bailar como André. ¿Verdad, doña Merri? Estos chiles... Estos chiles le gustan mucho a uno de mis cuñados, ¿verdad? Sí. Serví en blanquita porque quería salir a bailar como André. Sí, sabe la historia. Y eso sí. Y si supiera blanquita cómo se la pasaba a André. Un día queremos convencer a mi mamá que cuente la historia de André, pero no se ha convencido, amigos. No, no quiero. Dice María Urbina. Mire, doña Merri, dice María Urbina que ella está enojada y cuando se enoja se encuera y canta. ¿Qué pasó, tía? ¿Qué pasó? Así más o menos andaba el día. Llegó Mariposa de Barrio, doña Merri. Salud a Mariposa de Barrio. Salud a Mariposa del Barrio. Del barrio. Mariana del Barrio. Estoy recordando a Mariana del Barrio. Dios la bendiga. Un abrazo bien fuerte. Es que estos plebes me están haciendo que derria un... Es que nosotros, Nelly, vamos a celebrar el día de no San Valentín. Porque andamos muy desnamorados, ¿verdad, doña Merri? Sí. Yo creo que el único enamorado aquí es Eru. Sí. Quién sabe, Yulisa, si nos vaya a hacer algunas revelaciones al final. Si anda enamorada o no anda. Nosotros a tallar los ojos. Dice Elena, doña Merri, feliz día del amor y la amistad. Y le manda un abrazo de vos. Sí, yo también le mando un abrazo de león. Y a ver cómo sean los leones grandotes, así gordos. Y le va a enterrar las garras. Mi mamá ya lleva pelonados, 10 chiles y Eru uno. Cállate, son dos. Oiga, está como Mr. Pingüas de Navidad. Que para cuando todos pusieron como 20 esferas, él puso una. Es que tan tío. Sí, José Antonio, ven a ayudarnos. Ven a ayudarnos a pelonar chiles. Al que pelone chiles le van a tocar dos. Pero les van a tocar los más enchilosos. Así es que apártalos, Eru. Eru ni le sale la cara de lo larguchón que está, miren. Nada más que salen las manos pelonando los chiles. Igual para ti, Elena, un abrazo, un abrazo de chichipilote. Te mandamos, Elena. Estamos muy contentos, amigos. Muy, muy felices por todo el apoyo que nos han brindado. En el en vivo de ayer, Uriel se fue muy contento. El tecladista también se fue muy contento porque nos apoyaron un montón ahí en el en vivo. Dios bendiga a toda esa gente bonita que nos apoya cuando tenemos músicos. Como yo siempre lo he dicho, pues esa gente que canta, amigos, que toca algún instrumento, pues prácticamente de eso vive. Entonces se siente muy, muy padre cuando ustedes apoyan a nuestros invitados. No, es mi sobrino, es mi sobrino, este, María Ayala. Dice que si eres mi hijo, Eru. Te mando un abrazo de oso, esta Elena, Eru. Saludos. ¿De dónde? De, no sé, no sé. ¿De dónde eres, Elena? Se me olvida. No me acuerdo si nos ha dicho, Elena, ¿dónde es? Déjenos su like, nos faltan 10 likes, amigos. No, Dios los diga, un abrazo bien fuerte. Dejen, subo el celular como dos metros para que alcance a salir Eru. Ahí está. Te digo que se siente, a ver que lo vean. No, pero está bien, lo están viendo pelonar, chiles. Entonces, dice José Antonio que le manden unos 10 chiles para ayudarnos. Me están viendo el cerebro. Se me hace que si te los mandamos ya no regresan, ¿verdad, José Antonio? Ya no regresan, se me hace. Pues los quiere para comer, como los va a recetar. Bienvenida, Blanquita. Tomi, Oña Mary, mándeles un abrazo. Un abrazo fuerte a quien, a Tomi. Sí, y Blanquita. Tomi y Blanquita, un abrazo bien fuerte. Un abrazote para Tomi. Dios los bendiga siempre. Para Blanquita. Por ahí también está Victoria Garza. Joe Soto dice que le aparte 30 chiles. Dios mío. Ya me imagino que sí se los comería. Saludos para mi lindo San Miguel de Allende, Guanajuato, dice Richie Ramírez. Yo quiero conocer Guanajuato. Quiero visitar mis parientes las momias. Dice José Antonio que ya no tiene envuelta los chiles que le manden a pelonar. No, pues ya no, pues los voy a comer. Costalito, no te duermas. Ven, ayúdalo. No tiene chiste, mandáselos y que lo regrese. Se lo come de una vez. Amigos, este Costalito no nos quiere ayudar. ¿Qué hacemos? Dice, oh, sí, me apartan. Yo voy a ser mañoso, amigos. Yo creo que va a sufrir mucho porque ya va a empezar el, el, este, el reality para bajar de peso, eh. Ya va a empezar el, el, ah, este Elena vive en el Estado de México. Ay, yo la bendiga hasta allá hasta el Estado de México. Un abrazo bien fuerte. Un saludote para don Ángel de Alburquerque y la señora Gloria que siempre nos ven. Un abrazo bien, la señora Andiano. Pónganos ahí si nos están viendo para saludarlos más, este, más, más a gusto. Gracias por sus likes, amigos. Nos faltan likes. Déjenos ahí su like. Nadie se vaya sin dejar su like. Dice doña Mary que quiere cien likes el día de hoy, ¿verdad, doña Mary? Y si se puede más, pues más. Ah, más contenta me pongo. No puedo. Híjole, luego ahora, ¿cuántos de ustedes están enamorados, amigos? Porque hoy va a ser una noche romántica, eh. Nos van a cantar puras, puras de amor, este, Natanael, Joe Soto y Uriel. Yo ya tengo mi canción escogida. Dice Joe que, que se, se está tomando unas y que está viendo todo muy borroso. Hújole, pues ya no lo tomé. No, Joe, no lo tomé. Si no, no le voy a dejar chiles. Te va a regañar Blanquita, eh, Joe. Dice que se está viendo borroso, este, ¿cómo se ve con ustedes, amigos? O nada más Joe Soto está viendo borroso. Sí, es que está bien, bien feo el tiempo, amigos. Igual en la noche, a ver si no batallamos para la transmisión, porque está muy feo el tiempo. Y ahí le vi Mariposa de Barrio. Ahí me dicen si se ve mejor, como en un minuto se va a estar el cambio. Ya, ¿cómo se ve, Yuli? San Miguel de Allende, qué bonito. Acá lo de ahí. Ella mejoró. Es que, así que tú le tienes en calidad, ¿no? O sea, me tomo el nombre de este machil. Y ahí se mejoró. Bueno. Yo se apartale a Joe Soto. Cayó en el queso. Dice Lupita que ella sí está muy enamorada de su esposo. Eso es lo bueno. Algún día Dios me ha de permitir conocer San Miguel de Allende. Siempre me ha llamado la atención ese lugar. Dice Joe que ya se ve bien. Dice que ya. Qué bueno. Ya se acomodó la imagen. Ya se mejoró, dice. Sí, pero no va a estar tomando porque se me suena más la pantalla. No, usted verás que lo dije bromeando. No, yo también digo bromeando. Ya se mejoró la imagen. Muy bien. Yo también sé bromear. Muchas gracias, amigo. Gracias. Bromeo. Ahí. Díganle a todos sus conocidos que se conecten a vernos. Para que nos ayuden con estos chiles porque. Están muy batallosos. Y van a estar bien picosos. Yo, yo nada más me voy a comer 10. Con 10. No pido más, amigos. Yo con 10 me conformo. ¿Y eras traído ahorita que aprovechaste que andabas allá? Ya sé. No me acordé, hombre. Y si ahora están picosos, ya me está calando. No huele. Ay, carajo. No, pero cuando estoy enviando un chile así que está muy picosos, luego me alargo y me empieza a tos. Por eso y ahora no huele. Sí, Galilola. Es bien divertida. Ojalá en la noche se conecte también. Va a estar muy bonito el en vivo. En la noche. Verán que sí, amigos. No se lo vayan a perder. Dice Richie, está muy bonito, amigo. Te recomiendo el mercado Ignacio Allende para comer. Ojalá algún día pueda ir a San Ignacio Allende, Guanajuato. Está, dicen que está hermosísimo ese lugar. Pero por lo pronto, por ahí en abril, mayo, con el favor de Dios, vamos a ir a este Cuernavaca, Morelos. Y tal vez visitemos Valle de Bravo en el Estado de México. Con el favor de Dios. ¿Y cuántos vamos? Pues hay que empezar a ahorrar. Hay que empezar a ahorrar. Dice María Yala, a lo mejor están llorando los que están limpiando los chiles. No, pues lloro de frustración porque no los puedo pegar. ¿Cuántos llevas? ¿Con este? Sí. No, como no. Digo, el chavo, contando este. Contando ese, lleva dos. Costalito, ven, ayúdanos, por favor, Costalito. Sí. Ándale. La cara que pone, Costalito. Miren, le digo que me ayude y la cara que pone. Ayúdanos, Costalito. Oye, ayúdanos. No te hagas el disimulado. Ya lo vieron, la cara que pone, para no ayudarnos. Sí, a tu pa' o qué. Sí. Muchachito. Muchachito vago. No nos quiere ayudar, Costalito, amigos. No le vamos a dar ni un chile. Sí le aparta chiles a Costalito, ma, o no come. Están muy chicosos, no se les come. No aprende a Simona. Capaz de ser habla. Se come todo lo que le ama. Si aquí viene, nos avisa cuando quiere comida, ya dándole chiles y va a hablar. Es que Simona es tan mañosa como su tío. ¿Yo? Pues sí. Yo no soy mañosa. Cuéntales cuántas enchiladas te comes, Cero. Sí, sí. Sí mucho se come 15, amigos. Qué tantas son esas, ¿verdad? Sí, no como frijoles, mía, ¿no? Como una de los dos, sí. Mañosa. Que no lo ven como está de grandote o necesite comer. Sí, Costalito no quiere ayudarnos. A Tice, bienvenida. A Tice, ve a Guanajuato, León, Guanajuato y San Miguel de Allende. A mí me encantó mucho, dice Victoria Garza. Sí, estaría, dice José Antonio que le regalemos a Costalito. No, no, no. Pues yo creo me voy a comer unos cinco, Joe. Unos cinco sí se me hace. Pero como ahora me los voy a comer sin soda, pues yo creo unos siete. Ay, no me voy a sacar nada. Para alcanzar a llenarme. Comer sin soda, amigos, es la peor crueldad del mundo. Ay, sí, pero hay muchos limones, entonces es una limonada. Sí, voy a hacer una buena limonada, yo creo. Sí quedaron limones. Listo, sí. Hasta iba a agarrar otro. Ustedes, ¿qué van a comer? A ver, cuéntenos, Tommy, ¿usted ya comió? ¿Qué cocinó? ¿Qué nos va a invitar para pasarnos de aquí para allá? Porque doña Merri dice que van a hacer muy poquitos chiles. Dijo, no me traté de tomar. Dice José Antonio que se le hace que no has pelado ni un chile. No, ¿cómo que no? Ese es el segundo, amigos. El segundo mientras doña Merri ya pelonó siete. Solo ya, pues ya tiene ninguno. No creen que me hice tonto, es que no puedo. Son once y ya él me pidió dos. Solo Lupita nos contó qué hizo de comer. ¿Y quién fue la que nos dijo de unas chuletas ahumadas? Lupita nos dijo que ella hizo chile colorado y un arroz, creo. ¿Qué son los huevos? Y alguien más dijo que hizo chuletas ahumadas. Nadie nos quiere contar qué hizo de comer. Y alguien más hermano porque está muy chilosa. Si el huevo, quita te talla los ojos. Y al otro día se enchilóña, Merri. Que me voy enchilando un ojo, ya no hay nada ni cómo comer. Con el ojo cerrado. ¿Qué batalla, ella, Merri? Como Popeye o qué. No sé cómo estaría Popeye Pero yo no podía abrir el ojo Pues si Popeye es de su época Popeye el marino soy Ya se está viendo bien la imagen amigos Eli Álvarez Saluditos a Eli Álvarez Mándale un saludo A Eli Álvarez Dice José Antonio que él va a comer Este Asado y arroz Que rico verdad Y dice María Yala que ella cocinó Lengua de res para unos tacos A usted si le gustan esos doña Mary A mi no Ya se mira bien amigo Dice Rishi muy bien Muy bien Feliz día de San Valentín Para los que se están conectando Dios me los bendiga muchísimo Y para todos los que están enamorados Dice Victoria que por qué no se pone guantes de hule doña Mary Para pelar los chiles No tengo Nunca me he acordado de comprar Mire dice Tommy que ella los domingos no cocina Que encargó birria de res y una coca cola Ay Tommy no me diga eso Porque corro por una pepsi ahorita mismo Dice que hace mucho no tomaba Y se le hizo buenísima Que mañosa de Tommy Porque tenía mucho sin tomar Berri que hizo de comida Berri Dice Victoria que ella comió carne asada Qué rico Carne asada Dice José Antonio que ya se ve muy bien la imagen Adri vos Tú que comiste Fuiste la que nos dijiste que hizo Chuletitas asadas Digo ahumadas No es igual de lo para usted doña Mary Póngale una marca Oiga doña Mary Y el arroz que tanto se está para hacerse Ya se coció Ya se coció Pase lectic para los nuevos suscriptores Cómo le hace usted para que el arroz no se le queme Ah pues el lecho Y que no se le haga batido Ya se cuanta agua le ha hecho este ser termino Siempre lo hace en ese verdad Sí De hecho este vaso ya no es bien lleno Ay qué rico Dice Berri que ella va a hacer costillas a lo horno Le pongo pimienta Un poquito de pollo Y sal Lo que le vaya a poner Y ya no le muevo Por eso es que no se va Dice José Antonio que él me va a invitar una limonada Qué rico Luis aprovecha porque ya vamos a empezar con la dieta Así es cierto Yo creo que voy a mandar por un cocón Porque ya vamos a empezar con el reality Dice Adribo que ella va a comer hamburguesas Qué rico Es arroz al vapor Así es María Yala Paco Paz Un saludo para todos Feliz día del amor y la amistad Se les aprecia mucho A mí no me gusta comer hamburguesas casi porque Dios me quedan ahí un cartón Ya está lloviendo amigos Silvia Valdés Ya empezó el frillito aquí en Chihuahua también Doña Mary Este Mándele un saludote a todos los nuevos que se están conectando Saludos y un fuerte abrazo Bendiciones a todos los bendiciones a todos los que están llegando Y a los que todavía no llegan que vienen en el camino también Y a los que vean la repetición verdad Y a los que vean la repetición también No tomes soda tú tomas mucha dice Tommy Ya llevo esta semana sin tomar soda Tommy Ya esta vez me toca ¿no? No pero si tomas ahora ya vas a salir No Adri Fíjate que a mí no me gusta casi nada eso Mira no me gusta el menudo No me gustan las tripitas No me gusta la champaina No me gusta No me gusta el hígado Nada de eso me gusta No me gusta el morcón Lo que viene junto al corazón Que se llama la salud Oiga y a la sangre ¿cómo le dicen? Cuando la hacen, la cocina ¿Cómo le dicen? No me acuerdo ¿Alguien se acuerda cómo le dicen a la sangre amigos? Cuando la cocinan Yo no tomo soda dice Eli Quisiera ser como tú Eli Quisiera ser como tú sin sangre en las venas Dice la canción Acá en Saucillo también está empezando a llover Toma pura agua El refresco es malo Sí pues ya llevo toda esta semana que no tomo soda He estado tomando agua O me hago limonadas Bueno No ni los mariscos A mí solo me gusta el pescado frito ¿Qué batallas con Luis? Dice Adri Duras batalladuras Ah la moronga se llama doña Mary La sangre a mí no me gusta tampoco La morcilla tampoco me gusta ¿Cuál es la morcilla? Morcilla se le llama la sangre dice Eli Ay bien rica Ay no Allá en la tierra comíamos Aquí ya no Ya no Hace muchos años que no comemos ¿Y por qué no haces? Porque no debemos de comer sangre ¿Y por qué sí comías? Porque no sabíamos Pero en la Biblia nos enseñó Que no debemos de comernos la sangre Porque es el Es la vida del animal Pero de todos modos Come es cochito Y no debes comer Saludos a príncipe Por ahí llegó Mándele saludos a príncipe doña Mary Saludos a príncipe Le mando un abrazo Y bendiciones Silvia Valdés También ahí está presente Pues la mayoría dijo Que se le llama morcilla Este miren por ejemplo El menudo no me gusta Pero el pozole sí me gusta mucho El menudo este Cuando hay menudo Yo lo que hago es que como Este pura Los puro El puro maíz El puro maíz me sirvo Y le pongo mucho limoncito Y Y Y el pozole sí me gusta mucho Me gusta el pescado frito Me gusta mucho la carne de pollo La carne de puerco La carne de res no me gusta Yo no soy de chuletas de res Ni Ni me gustan los cocidos ¿Verdad doña Mary? A mí me gustan mucho los cocidos A mi mamá le gusta mucho el cocido A mí no Pero no hago por culpa de él Porque Ya lo tengo que hacer Un poquito Nada más para mí Dice Eli Que a ella no le gusta Nada más de saber Que es sangre Sí A mí tampoco Ya no comemos Sangre Y ahorita Ay que rico Sí Pues antes sí Cuando comíamos Sí estaba muy rica Pero ya no Dice Melody Que muy bien dicho Que es correcto Lo que dice sobre la sangre Sí Y nos manda un abrazote Lourdes Estrada Doña Mary Dios la bendiga Lourdes Estrada Un abrazo fuerte El pozole El pozole me encanta Dice Dice José Antonio A mí también el pozole Uy ese sí Me como hasta tres platos Y de los más hondos Como el chavo Para que le quepa más Y si un día no hay más Que morcilla Pues me como las puras tortillas Berri Le echo sal a las tortillas Y me como las puras tortillas Ya sé María Pues es que Yo creo todos tenemos comillas Que no nos gustan Verdad A unos nos gusta una cosa A otros otra Tú me llevas a batir Sí Tú sabes Primero es la clara Sí 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 Rompe de poquito así Para que pueda sacar Invítame una mojarra frita Yo verás Qué tal Dice que el otro día A mí me invitar mariscos Cómo no me invitaste Una mojarra A ver Esa sí me como hasta dos Y con la cuchara le quito No se puede No se puede No se puede Es que tiene que salir La cuchara Se revienta Le hago un huequito Sí Como el chavo Así como el chavo Ya va a preparar el huevo Ya pues ya me van a preparar A ver cómo le sale Miren De las verduras Miren Me gusta mucho Por ejemplo Me gusta mucho La zanahoria La lechuga Lo que no me gusta Es el repollo No me acuerdo No me acuerdo Yo Dice Pili Que ya llegó Y dejó su like Muchas gracias Pili Y dice Que le gusta mucho El pozole De carnita De puerco Ay sí Sabe bien rico Con pollo No lo hemos probado ¿Verdad Doña Mary? No De pollo No creo Con los cubanos No me acuerdo Yo En Jalisco Se le llama Rellena A la sangre De puerco Y sabe muy rica Dice Paco Paz No me acuerdo Yo Sí me acuerdo Yo que sabe muy rico Pero ya no Ay la cebolla A mí no me gusta También Tampoco Tampoco me gusta La cebolla Ay sí se le ha hecho La comida Tú comes la comida No es que Lo que no me gusta Es masticar la cebolla Es lo que no me gusta Ya vendrá No me acuerdo Yo No sé Ya empezó a llover Amigos Híjole A ver cómo está En la noche Yo Ay no te dijo Teres Y ya venía Oigan miren Ahí le tumbó Las cositas De las De las mecedoras Y se están mocando Ay Dejen voy Ay esto qué Soy bien olvidadizo Yo Anoche me estaba diciendo Paula Que por qué No he hecho El en vivo Contigo Con Charlie Con ella Y yo decía Pues cuál en vivo En qué momento Le dije yo a Paula Que iba a hacer Un en vivo Con Con ustedes tres Y nada Que ya me acordé Ya me acordé Porque dice ella De ese en vivo En Nayarit Hay muchos mariscos Dice Tommy Guzmán Ay José Antonio Mañana mismo Nos vamos a Saucito Dice que mañana Va a hacer pescado frito Dice Dice Richie que en Dallas Va a caer más nieve Hoy todavía Ha estado nevando Deja Voy a recoger Unas cobijitas Ay me ya se vendía Tele Pues no sé Y no le puedo mandar mensaje Estoy usando el celular Está lloviendo bien y bonito amigos Miren Mientras doña Mary Doña Mary Termina de desvenar Esos chiles Vamos a pesar Vamos a pasar La lluvia Miren Acá está Hervi y Julissa Sacándole La La yema A los huevos La clara A los huevos Le manda saludos Silvia Valdez A su tía Doña Mary Dice Vamos a ver Miren Ya se siente El frijito No costalito Vete Porque luego Te quiere salir Es que costalito Ya se nos anda Queriendo escapar Amigos Ni se ve Verdad La lluvia Ahí se ve Miren Ya está lloviendo Gracias a todos Por estar dejando Ahí Sus likes Todos los conectados Muchas gracias Amigos Está haciendo Mucho viento Miren como se mueven Los árboles Está haciendo Bastantito viento Ahí estaría Bien genial Tommy Está lloviendo Mucho Ojalá 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 No se descomponga Mucho el tiempo Joe Para que puedan Venir a la noche Romántica Oye Joe Deberías de Ponerte de acuerdo Con Natanael Y con Uriel Para que Se vengan Juntos Joe Como ves Pues así El día Amigos Está totalmente Nublado Se antoja Para estar Viendo Películas Verdad Saluditos Moisés Rojas Saludos Dios te bendiga Moisés Que bueno Que nos Acompañas Lo bueno Que tenemos Todavía Todavía Tenemos Para el Frillito Miren Doña Mary Cuando hace Frío No sabe Estar Sin su Calentón Prendido Ahí Tenemos Y aquí Hay Poquita Más Que rico Yo quiero Comer Pescado Frito Tomie Se está Poniendo Muy frío Capaz Y si Nieva Aquí En Chihuahua Capaz Y si Vuelve A Nevare Pati Olivas Bonito 14 de Febrero Para Pati Olivas El árbol Que está Enseguida Que árbol Es Doña Mary No El de Allá De la Vecina Quien sabe Que árbol Será Amigos No 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 Sé Que Ya se Enchiló Mary Si Está Oliendo Muchos Chiles Feliz Día Del Amor Y La Amistad Pati Olivas Para Ti También Muy Bien Yo Muchas Gracias Mi Yo Para Que Se Vengan Todos Juntos Aunque Aunque Dijo Natanael Que Él Ya La Mejor Llegaba Poquito Tarde Verdad Pero Igual Le Dice Ya Si No Puede Estar A La Hora Que Debemos Comenzar Pues Se Vienen Tú Y Uriel Y Ya Que Él Llegué Tardecito Saluditos Al Pesado Sin Fronteras Saluditos Feliz 14 De Febrero Para Ti También Amigo Gracias Por Estar Presente Tardecito oiga linda, si todos déjenos su like, y si pueden invitar que se conecten más, pues, uy ya baby, como la quiero, doña Mary dice, dice que quiere un chilito, pati, yo también la quiero mucho, oiga, y le damos un chilito, los lava para que se los quito, si, doña Mary, como es trabajadora, dice Moisés, ah, yo lo vendí ya, gracias, dice a ti, dice que a ella le está fallando su internet, a alguien más le está fallando, amigos, uy ya baby, dice Moisés Rojas, uy ya baby, dice blanca que si se ve bien, entonces, no sé si será, a lo mejor a ti se le está fallando, sí, a lo mejor, a alguien le está fallando, dice María Urbina que a ella sí le gusta mucho la, la, la sangre, ¿cómo vieron que se llama? Morcilla, morcilla, dice pesados sin fronteras, cocina muy rico, doña Mary, bendiciones, y que siga cocinando, ya llegó Margarita Zarate, dice hola doña Mary, se me han tocado mucho, sushi, le rellenos, le mando un abrazo, por el día del amor y la amistad, y saludos a todos desde Hermosilla, Sonora. Ah, hasta Hermosilla, Sonora, un abrazo. Ah, sí, ya va muy bueno, déjame aquí el tomo amarillo, o tome muestra, pero, vente la vi, así me lo que decía. Uh, qué rico Pili, a mí me encanta el pozole de puerco, el de pollo la verdad no lo he probado, pero el de puerco me encanta el pozole y si tiene mucho maíz, mejor, y a veces le ponen hasta huesitos, verdad, para que sepa más rico. ¿Cómo lo rellena doña Mary? Oiga, es que no le ponga palillo, enredele ese y luego ya le pone el palillo. ¿Le ayuda, Yulis? A ver, vamos a abrir el, ya los iba. ¿Qué tal si salen el queso? No tienes unas tijeras. Las tijeras, allá están, Lucas. Feliz Día del Amor y la Amistad para todos, todos los que se están conectando ahí, muchas gracias por acompañarnos, esta receta para, para celebrar el Día del Amor y la Amistad, muy bonito, muy bonito día. Ya dejó de llover. Es que está pegado. Ah, huevuelita, salió doble yema. Ah, qué bueno. Y luego ya le salió unas tres cucharaditas de Yulis. ¿A un huevo le salió doble yema? Sí. ¡Uh! Es que es una de tres cucharaditas de Yulis. Y luego... ¿De qué tamaño? Poquitas son. Bendiciones para todos, amigos, bendiciones. Y luego, a poquitas sal. Pero primero el huevo solo. Sí, primero el huevo solo. Yo ya le... Así, mira, tengo la... ¡Ja, ja, ja, claro, Moisés! Ya estoy esperando que comien... Que estén estos chilitos. Verdad, no, 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 te da sujo. Ah, pero es que les tengo que poner la harina primero. ¿Ah, sí? Sí, les voy a untar la harina. Y luego ya después les voy a envolver esto. Ah, ok. ¡Ah! Entonces sí tengo que tenerle un palillo. Muy bien. Miren, ya... Ya está rellenando los chilitos, miren. Y, este... Aquí está el tocino con el que los va a enredar. Para que no tengan frío, dice. Dice Charly que él quiere, mañoso, Charly. No, los hígados no me gustan de ninguna manera, Príncipe. A mí sí me gusta. Ni empanizados, ni desempanizados, ni de ninguna manera. Con muchas cebollas me gusta el hígado. Ay, y encebollado menos. Margarita Zarate, saluditos hasta la bella tierra de Sonora. Ay, saluditos hasta a Sonora, mi hijo y a mi nuera, que están allá en Sonora, mi niña. Sí, Victoria, yo no me imagino pozole de pollo. ¿Quién sabe qué debe estar rico? Estará rico. Yo no me lo imagino, eh. El pollo está rico. El pozole verde. ¿Cómo es el pozole verde, tía? Ay, dice Joe Soto que hasta la lengua de red se le hace rica a él. Ay, es que tú eres mañoso, Joe. Yo ya he comido coquilas, mi papá ya gustaba mucho. Ese platillo de lloro igual. Dice que a la gente que es mañosa le gustan todas las comidas. O sea que doña Mary es mañosa. Sí, sí que bien. Y Joe Soto, por lo visto, también es mañoso porque todo le gusta. A mí ni la barbacoa me gusta, Gali. Qué batallas. Ay, me gusta la barbacoa. Y batallo con él en un poste. Pues con esa palabra que no se entiende. No la tengo en la lista. Creo que sí. ¿Ya le hizo la harina? Sí, ya, en tantita salvo. Muy bien. Déjate, yo le pongo acá con una. Pues échale en la cosa. Sí. Sí, mira. ¿Cofeteada? Sí. Entonces no me hace dar. Entre más especifico está el huevo. ¿Ah, sí? Más se le pega bien lleno. Más se le pega al huevo. Al huevo el chile. Ni sabe lo que dice doña Merri, amigos. No, ni la marucha me gusta, príncipe. No, ni la marucha me gusta. No, ni la marucha me gusta. Y yo le va picando la pente. Pero, ¿qué? Ya están los chilitos, miren. Mira que puse. Dice Victoria, pues yo también soy mañosa porque me gusta todo. A mí me gusta todo. Sí, ustedes son de la... Menos lo tienen tan picoso. Son de la camada de doña Merri. Dice, aquí dice, a mí tampoco me gusta la barbacoa. Ni las pastas, ni las harinas, ni el queso. Ya ven, es que a todos hay algo que no nos gusta. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el queso. Pero la barbacoa no me gusta. Hay gente a la que no le gusta el queso. Y hay unos a los que sí. Dice Adrián, no, Luis Jaime, qué batallas. Así no se vale. Pues es que sí hay muchas cosas que me gusten, amigos. Sí hay muchas cosas. Dice Moisés, doña Merri, voy a tener que agarrar un hot dog. Porque ya me dio hambre y vengo manejando. Con cuidado, Moisés, con cuidado. Dice Lupita Contreras, qué ricos chiles, quiero dos. Quiero dos. ¿Qué te afecta, Luis? El cabrito... Casi no, Victoria. Sí, 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 como, pero casi no. Muchas gracias, Marisa Pata. Un abrazo. Hasta el plano Texas. Que está haciendo mucho frío. Hombre, eso sí, mi Joe Soto. Los montados, los tacos al pastor, las costillitas. El pescado frito. Fíjate que las tortas, Joe, y las hamburguesas, sí me gustan mucho, pero me gusta comer en la casa. En la calle, a mí no me gusta comer hamburguesas. Dice Adrima, que ya nada más las piedras no se las come y eso porque se le quiebran los dientes. Ya la pago. Solo vino, bendiciones. Mándele un saludo a Solovino, doña Merri. Salud a Solovino. Un abrazo. Ya está estresado con el zumbido de la batidora. Belia Vázquez también ya llegó, doña Merri. Salúdenla. Salud a Belia Vázquez. También ya llegó Costalito. Allí, déjalo aquí, colgadito así. Pero no estamos ya, bueno. Está bien. Oiga. Oiga, doña Merri. También ya llegó Lupita Arjona. Ah, bueno. Salude a Lupita Arjona. Salud a Lupita Arjona. Un abrazo bien fuerte. Mi mamá anda bien atorada ya viendo todo y lo le digo, ya llegó Lupita Arjona. Ah, bueno. Es que acá estoy viendo que el huevo ya está y todavía estoy muy atrasada y se va bajando el huevo. Amigos, Costalito ya, ya olió el tocino. Huele a peligro. Costalito, ¿qué haces acá? Y luego te va a faltar el tocino. Miren, ya vino acá porque ya olió el tocino este mañoso. ¿Qué oliste mañoso? Costalín. No, Costalín. Ah, sí. ¿Qué le ayuda a hacer? A descender eso para envolver los chiles. Ay, este mucho Costalín. Pero necesito lavarme las manos porque agarré a Costalín. Sí, sí. Lleva también lavarme las manos. Yo creo que vamos a tener que encerrar a Costalito. No te gusta nada, Luis Jaime. A mí me fascina el menudo. No, pues sí hay muchas cosas que me gustan. Miren, me gustan los chiles rellenos, me gusta la carne de puerco, me gusta la carne de pollo, me gusta el pescado frito, me gustan los postres. Haciendo así platicando y haciendo las cosas. Déjenme lavo las manos, porque ya se me opoña, Mary. Que te muevas, dice. Que me huiga, como dice mi papá. Es que el huevo ya está y si no lo usamos pronto se va a bajar. Dice Lupita de Contreras, abuelita. Se lave así y abajito y se hace poquito. Abuelita. Dice Lupita de Contreras que le mandes un saludo a sus niños, Angelito y a Ivana que siempre te ven. A todos, Angelito y a quién? Ivana. Ah, Dios los bendiga niños, bonitos. Un abrazo bien fuerte. Como dice. Así mire, bien fuerte. Como dice yo, mi nieto. Oye, niño. Como dice yo. Oiga, aña Mary, pero si iría a poder. No, pues tú extiende, o sea, ahí voy yo a hacer ese enredito. Sí, enredito. Sí, mire, aquí está un liacho. Liacho. Ese también debe ir a la lista. Pues ayúdenme, de darme una bachita de eso. Liacho, doña Mary, también la debe poner en su lista. Ah, perfecto. Liacho. Y dos moruca. Es que ya está haciendo una lista, amigos, de todas sus palabras extrañas. Ahí lee los comentarios, Yuli. Ahí viene esa señora con una moruca en la espalda. Dice don Ángel, buenas tardes a todos. Feliz día de San Valentín. Don Ángel. Don Ángel. Dios los bendiga. Un abrazo fuerte, don Ángel. ¿Cuántos chiles quiere? Como dijo doña, ¿cómo se llama? Elena. Un abrazo de oso. Sí, un abrazo de oso, don Ángel. Dice Eli Álvarez que van a salir muy picosos. Sí, ya me estoy asustando yo. Dile que para ella, un galio un palillo así ha trabajado donde se lo me perro. ¿Dónde está el palio? Hasta abajo, Dele. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿cómo lo hicieron? Adri Bo, dice Luis, si se te notó la presión del ruido, comenzó a estar muy rápido y más alto. Sí. Dame una cuerda, esto es. Es que están como muy viachudos. Una cuerda. Dice a Mary que le dé una cuerda de estas de tocino. De tocino. Estamos haciendo una operación. Esta es la operación tocino. ¿Cuántos son? Once. Apenas diez para mí y uno para usted. Saludos a Don Ángel, muchas gracias Don Ángel por estar presente aquí, apoyándonos, viendo aquí estos antropos. Don Ángel Castillo, manda saludos desde Nuevo Laredo. ¿Bien? Don Ángel Castillo, saludos. Dios la bendiga. Ya estoy como héroe, yo creo, no me salen, nada me salen la panza. Sí. Pues sí. Y de seguro me doy el costaludo, ¿verdad? Pues. Ayer, amigos, andábamos grabando un video y luego anda otro muchacho ahí tomando fotos y en la noche me manda bien emocionado fotos. Me dice, mira, mira Luis, este, te tomé algunas fotos ahí cuando andabas grabando. Bien gordote. Hasta parecía que elegía, oye costal, hasta parecía que elegía el, llévatelo, Luisa. Parecía que elegía el ángulo donde me viera más gordo. Y yo le digo, ay, qué bonitas están. Ay, gracias. Ay, qué hermosas, muchas gracias. Señora, si me tomaste nada más de la panza. Ya sé. Qué bonito. Pues sí, mira, yo lo que estoy desesperada yo. Dice Adri, vos, una carne en su jugo con mucho tosino. Oh, qué rico. No me lo pongo en un lado. Dice Don Ángel que qué rico estás cocinando, güey. Dice, vengase a comer, Don Ángel. Y tanto duro, ya se me revientó la hebra. Se me revientó la hebra. Imagina que yo sea doctora y se me revientan las hebras cuando estoy operando a un enfermo. Solo que no dice, hermosa Doña Mary, cómo anda guapa. Ah, sí. Y se puso muchas flores. Y voy a andar más guapa todavía. La flor es lo más bonito, dice Doña Mary. En mi cumpleaños me voy a tener bien guapa. Dice Doña Mary que ella es fan de la niña Marimá. No hay más. ¿Faltote la triquita? La triquita. ¿A ti se dice? A ti se. Dice, se ve que su comida es muy laboriosa. Sí. Sí, por el tocino. Por el tocino. Esto lo voy a pasar por el huevo y va a estar bien rico. No, no está tan gasto. Pero. Es muy rico. Es que, ¿sabes por qué? Porque. Dice Lupita Arjona que me voy a ir en Juárez. O sea, los hijos hicieron que iba a nevar en Juárez. De arriba Juárez, dijo Juan Gabriel. El vivo. El vivo de Chico Limpa. De Juárez. ¿Y todavía existe el bar donde cantaba? Sí, el Nova Nova. Creo que sí. ¿Qué está aquí, bebé? Dice. Costalito es muy molestito, amigos. Dice Príncipe, Doña Mary. Más tarde en guisar que Luis Jaime se la come, no deja nada. Es un mañoso. Sí, no deja nada. Ya cuando quieren comer, ya no hay. Ay, sí. Ahora resulta que soy el ángaro de la familia, ¿eh? Oye, no dijeron nada de las fotos. No, no me dijeron nada. ¿Qué dice, Maritere? Te va a temar chiles. Ya le guarden unos chiles. Ya no le mueran. Uh, no, Maritere. Ya vienen en camino, Maritere. Pero si de por sí, oiga. Estamos batallando. Es el Príncipe que le deja los trastes a mi tía Tere. Muy bien. Pero sin comienzo. Están probando para poder lavar bien. Pero sin comienzo. Mira nomás. Mira nomás. Dice doña Merri. Miren nomás. Ahí afuera. Así. O más. Y luego van a aceptar más. Flor y Dalda. Un saludo a Luis Jaime. Y un abrazo grande para doña Merri. Flor y Dalda. Muchas gracias por estar presente. Otro poquito. Gracias Flor y Dalda. Un abrazote también nosotros aquí. Mándele un abrazo a Flor y Dalda. Doña Merri. Un abrazo bien fuerte. Flor y Dalda. Flor y Dalda. Toda estresada doña Merri porque. Sí, porque ya está todo listo. Y acabas todo bien atorada. Como cuando como pizzas. Y échale otro poquito. ¿Qué tal? Cuando como una pizza. Ando bien atorada del estómago. Pues chinga. Justo al cabo dijimos que íbamos a hablar de palabras extrañas. Mira, el príncipe me está preguntando por mi nombre. ¿Ah, sí? Ah. Me llamo Yuli. Soy sobrina de. Dios mío. Es sobrina. Es la sobrina Yuli. Es hermana de Eru. Sí. Nada más que a ella casi no le gusta salir en cámaras. Ajá. Cámara y acción. Soy inmortal. Me veo como de quince. Pero cuando voy a cumplir veinticuatro. Aunque les confieso amigos que de niña fue actriz de varios proyectos. De imagina estudio. Sí. Por ahí Pino Rancho un día. Esto se halló el de Nocturriza. Ajá. Y estaba bien divertido. Y se deberían de hacer más videos así. Ajá. Ya no quiere. Donde estaba Eru ahí renegando. Porque. Ajá. El gobierno no hacía nada para detenerlo. El mal tiempo. Las lluvias. Ajá. Las nieves. Dice Eli Álvarez que es muy tedioso ver esos chingidos. Sí. Cuchillo. Yo ya ando muriendo media hambre amigos. Uy no. Ay no me hambre. Con estas tiras. Es que le está poniendo mucho tocino. Ya está más bueno. Ajá. Una tirona. Después ahí se queda y ya no nos lo comemos. Nos está envolviendo como momias. Ajá. Ya nos quedan dos. Y el huevo ya se bajó. Va a tener que batir más huevo. Cállate no digas porque se baja más el huevo. Ajá. Llaman la siguiente. Pues velo nomás. Ay ya no lo vean tanto. Y si le bate más no se esponja. No se esponja. Dice te Guzmán que soy la sobrina inteligente. Sí. De hecho. Sí. Ya acabé la carrera. ¿Alguien que sepa dónde contratan químicos? Estudió para qué es Yulisa? Soy química bacterióloga parasitóloga. Sí, sí. Y letóloga. Pero ahorita soy nini. Es nini porque no hay trabajo, ¿verdad? No, no hay. Pues tendría que ir a Monterrey. No lo hay. Ay, cómo te va a ir tan lejos. Ay, porque con Yulisa no trabaja nunca. Mi abuelita dice que no puedo salir de la casa si no estoy casada. No, no. Una recinta. Por casa. Ay, no. Dijo Jenny Rivera ahora resume a trabajar. No, pues que encuentre un trabajo aquí en esta ciudad no debe de faltar donde un trabajo. Que no se tenga que ir tan lejos. Ahorita no hay. ¿Qué hacemos nosotros sin ella? Ay. Sí. Por los uno de siempre. Saluditos a todos. Angélica Castillo. Saludos a doña Merri. Eso ya lo había leído. No, no puedo. Ah, sí, es que acá nos quedamos atrasados. Es que está leyendo de acá. Dice Fershow Music. Recién llegó. Recién llegó. Ajá. Recién llegó. Y bendiciones doña Merri. Nos halló con las tripas en la mano. Y el costalito que cante su tema de miau miau. El costalito anda ahí. Nada más causando. Da mi palillo. Nada más causando problemas costalito. Porque olió el tocino. Y quiere tocino. Ya no se animó. ¡El huevo! Es tan mañoso como Eru, costalito. Maris a patas. Dice Fershow. Dice Fershow. Dice Fershow Valentín. Abajo. Con grande. Teco mucho frío en ¿qué? Texas. En Texas. ¿Cómo en el fin? En Texas. En Texas. En Texas. Ahora sí ya acabamos de envolver las momias, amigos. Maritere, ya vienes en camino, Maritere. Espera, ahí no se careta. No contestó, Maritere. No. Si ya venía en camino. Este. A ver. No hay más destendido. Por Hidalda. Muchas gracias, por Hidalda, por estar aquí presente, apoyándonos. Don Ángel, muchas gracias. Príncipe, Adribo. Maritere. Dice que ya vienen en camino, eh. Nos ha tocado lluvia en todo el camino. Acá, acá empezó a llover y ya se calmó. No sé si en otros lados de la ciudad sí esté lloviendo. Para el norte ya, ya dejó de llover. Llovió muy poquito. Fue una lloviznilla sin chiste. Muy bien, Joe. Muchas gracias. Aquí nos vemos más nochecito con el favor de Dios. Ahí le preguntas a Natanael. Si te dice que lo esperes, le dices, pues, que tienes que estar acá a las 7. Ya, si él llega un poquito más tarde, pues, ya le dije que va a estar abierta la puerta para que entre directo al en vivo. Dice Príncipe que si son más chicos de mi hija. Ah, sí estaba leyendo. No, son de Almita. Son de Almita. Los de Maritere están más chiquitos. Dice Angélica que donde ellos están está a un grado. ¿Un grado? Un grado, híjole. ¿A qué cuándo estamos? Estamos a 19. Aquí estamos a 19 grados. No, a 9. A 9. Bien nublado. Mira, ¿por qué no hay nublado? Bien nublado. Yo digo que la noche va a estar muy fría, ¿verdad? Está bien. Se me hace que en la noche va a estar muy fría, amigos. Oiga, doña Mary, este, y de ahí ya, ¿qué sigue? Cuénteles, ¿qué sigue? Ya que envolvió todas sus momias, ¿qué sigue? Mételas al huevo y luego ya metelas al aceite. Oh, muy bien. Carmen Carrillo, saluditos. Estamos preparando, miren, para los que están llegando, amigos. Son chiles jalapeños con tocino rellenos de queso. Se me hace que primero es sin el huevo, para que se cosa bien el tocino, que lo haya en el huevo. Dice, dice que su mamá tiene, su hermana tiene muchos costalitos y costalitas, muy hermosos. Por eso le vacé, por el que alcance a coser. Ah, bueno. Ay. Igual cosa uno y sáquelo, doña Mary. Sí, y luego ya. A ver, hijo, ven el parque, a ver cómo está. En la noche, amigos, a nuestros invitados les vamos a dar pastelito con un chocolate calientito para festejar el 14 de febrero ahí con nuestros invitados, que va a ser Joe Soto, Uriel Mendoza y Natanael Mayo. No, sí, está todo. ¿Sí? Sí. Entonces yo creo que sí lo va a tener que coser primero con el puro tocino. Ajá. Entonces otro trabajo. Pues habrá que probar el pozole de pollo, amigos. A mí nunca se me había ocurrido que también hay pozole de pollo. Dice Tomi, ay no, qué frío en todos lados. Entonces acá en California estamos en la gloria con el clima. Sí, de hecho a mí ya me han dado alergia otra vez por el cambio de clima. Ay, así no hay. Ahí comentó Yuli, miren, ella era la que estaba hablando. Oye, no te lo tomes. Pasta frío y cojita. A ver, qué me voy a poner. Mejor en un cerco, así planito. Y lo ya. Pero tienes miedo. Sí, ya como si fueras así. Amy, bendiciones, Amy. Ay, no, si nos fueras a pedir. Te invitamos y no vienes, mala. Nos dejas ahí esperándote. Así, mira, sí. Te aseguro que si te digo Amy y te invitamos vas a decir, híjole, no puedo. Estás invitadísima, Amy. Estás invitadísima a ahorita la tarde. A las 7 p.m., pastelito con chocolate, vamos a celebrar con música romántica, el Día del Amor y la Amistad. Dice Tommy y Ulissa, otra vez saluditos. Sí, pero sin el huevo. Sí, pues, después las metes en el huevo. Sí, sí. Ya sé, ¿verdad, Amy? No te creas, Amy. Sabes que estás invitadísima cuando tú gustes acompañarnos. Ahorita vamos a estar una noche de música romántica. Claro que estás invitada, amiga. Si gustas venir, aquí estás invitadísima. Feliz Día del Amor y la Amistad para ti también, Amy. Dice Michael, feliz Día del Amor y la Amistad para todo. Imagina Estudio, para todo el público del chat que siempre están presentes. Gracias por brindar su amistad. Sí, Etice, la verdad que sí, Amy viene. Nosotros encantadísimos de la vida. Sí, 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 sí. Ajá. Sí, ¿verdad? Se me hace que un poquito más para asegurar. ¿Eso se va a quemar? No, no se quema. Qué bonito nombre te pusieron tus padres, Yulissa, dice Príncipe. Gracias. Bienvenido nuestro brody, Michael Rodríguez. Dios lo bendiga, Michael Rodríguez. Está cocinando bien rico. Gracias. Ahora sí, ya se me hace más. Muy bien. Dice Adri, Luis, ¿ya probaste la homeopatía para tratar tus alergias? No. No sirve para nada. Eso es falso. No sirve, no funciona. No, es efecto tragedia. ¿Pero qué es homeopatía? Es como medicina alternativa. No funciona. No funciona. No, es efecto que te dan goteros con agua pintada y ateros. Después lo piste son para el pelo. No, no. No, no quiero. Mira. Qué batallas. Ayúdame, alguien. Ayúdame tantito. Ayúdame tantito. Para, es que ando todo mocoso. Todo cochino. Todo cochino. Todo cochino. Dicen que usted cubrebocas un poquito húmedo. Nos cubrebocas. Será posible. Los bebés le hagan el vapor. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando, amigos. ¿Cuánto llevamos ya? Más de una hora, ¿verdad? Qué padre. Sí. ¿Por qué están hablando de chochitos? No sabe. Dice que... Se está tirando el agua. ¿Quién dejó la llave abierta? Está alegó. Ayúdame. Dice Victoria Garza que qué rico. Dice soy el alón que se le antojaron mucho. Machine puso. Cuando ya no aviente casi burbujas, es cuando ya está. Es que toda la falta. Sí, todavía. Se me antoja, pero... Es chido. Sí, pero no me gusta el chile. Sabe a hierbas. Sabe a lo que huele el zacate. Este es el que voy a apañar para sacarlo, que no tiene agarradero. Ahí tiene un palillo salido. Pero mejor con una cuchara. Dice Adri Bo que eso del cubrebocas húmedo se lo dijo el alergólogo de su hijo y sí le funcionó mucho. ¡Oh! ¡Oh! Ya se me hace el chile que me va a... Me hacía. Sí. Muy bien. A ver, costalito. ¡Díjate, costal! ¡Qué encimoso! Costalito es muy encimoso, amigos. Dícete, Guzmán, que tengo muy bonita voz. ¡Gracias! Luego canto. No, promes, oíjame. Y si canta, ¿eh? Nomás en el baño. ¿Y si sabes ya tocan la guitarra, verdad? Pues... Sí, hace mucho que me toco. Esta cosa se está descargando. Todavía sigue por ahí Maritere. Igual para ustedes, Lupita Arjona. Feliz Día del Amor y la Amistad. ¿Por qué? Ah, este fue el primero que lo pusiste en la de abajo. No tenemos, Eli. Fíjate, qué bueno que me recuerdas de eso. Sí. A ver, el siguiente día que vayamos al mandado, doña Merri, hay que buscar una... Una pinza de esas que tiene tenedor. Ah. Para que... Para que batalle mejor. Ah, ¿cómo es la de menor? Oye, ¿y por qué no usan las... Estas son las grandes. No usan las... Estas son las de las... Estas son muy grandotas. Y para buenas. Estas son las de menor. Buenas. Mónic, bienvenida. Mónic, bienvenida. Gracias por estar presente. Sí. Tocayazo, Luis Huerta. Gracias, Tocayo, por estar aquí presente. Ya, ese es el último paso, ¿verdad, doña Merri? Sí. No estás gordito, estás llenito de amor, dice Lupita. Leia Rivera, igual, feliz día del amor y la amistad. Muchas gracias por estar presentes. El alón, tremendo, sí es cierto, ¿verdad? Dice que lo hubiera invitado para degustar esa botana que se está entrando, doña Merri. Ya sé, hombre. Qué batalla, mi tremendo. Alón, hombre. Bendiciones para todos los conectados, amigos. Feliz día de la hora y la amistad. Disculpen este día con sus seres queridos. Yo soy alón, que lo hubieras invitado para degustar esa botana. Sí, bien, que estaba leñendo. Ah. Gracias, hombre. Yo no sé qué día vivo, tremendo, ni me acordaba que hoy era domingo. Es que él me ha dicho que cuando puede venir son los domingos. Es que no me acuerdo cómo se llama el lugar. Dice, ahí te está poniendo algo príncipe Yo soy mayor, pero mi hermano es más alto que yo Es más alto como un metro Como un metro más Ahí está Yo tengo 23 y 19 Te parece a mis abuelitos que eran altos Sí, mis abuelitos eran bien altos Y de hecho tu abuelito también paterno era alto, ¿verdad? Sí Creo que estaba más alto que yo ¿Y eso es bien alto? Sí, muy alto, don Joaquín Victoria Gansa, ¿qué puse ahí un mensaje? Sí Muchas gracias, Victoria, igualmente Costalito, ¿por qué se afán de sentarte en mi silla, Costalito? A ver, muchachito Y no se mueve el muchacho Costaludo este Gracias mi Maico por saludarnos, por entrar aquí Un ratito Igual para ti, mi bro Feliz día de la amor y la amistad Un abrazo bien fuerte Mándale un abrazo a Maico Un abrazo bien fuerte a mí de aquí Bien fuerte Un abrazo de oso, dijo Elena Mira, le dicen que a ti te dieron leche buena y a mí no Es que yo tomaba fórmula de cara A los dos los daban molesto y más que... Nás que erula combinada con alitas de pollo No, pero dice mi mamá que a mí me compreba un fórmula de cara Porque no me gustaba No me gustaba la barata O sea, hello Es que ella se parece a uno chacita, nomás que yo le embordé sin una uva Oye, como que Costalito trae mal en el collar, mira, checaselo Como que se lo jaló y se lo apretó Yo de la edad de ella, estaba muy delgadita Y Maritere también, ¿verdad? Y Alma, eran muy delgaditas Sí, eran muy delgaditas Con sus tiempos Dice Tommy Mira qué bonito se ve Eru cocinando Así se va a enamorar más su novia Eru, ya te puedes casar Ah, no, mejor no, estás muy jovencito No, Adri, sabes que he probado muchas cosas y no me ayudan Me han dicho que lo que pasa es que yo ya tengo sinusitis Que necesito operarme Que por eso no se me quita Hermoso Costalito, dice Solovino Leía Riberas, dice que en Dallas está muy frío y sigue nevando Dios, cuide a la gente de Texas que está poniéndose muy feo Oiga, doña Mary, ¿y este no lo va a arreglar? ¿Qué no lo va a arreglar? ¿Me va a tener que cada otra semana? ¿Qué se acaba de cocer allí? No, ya se los ganaron, príncipe Ya tiene su novia el tremendo Eru ¿Cuánto tienes con tu novia, Eru? ¿No tiene como dos años, ¿tienes? No ¿Está bien? En marzo cumplimos un año Ya mero, ¿verdad? Ya mero va a cumplir un año Ya lo ganaron, príncipe Es que dice que se pongan listas las chicas Muchas gracias Leía, que así sea Hace un año ya se puso listo Que de perdida Que de perdida el mundo entero Ya podamos vivir sin la pandemia, ¿verdad? Que ya podamos salir de esa situación tan horrible Ya de perdida Se me hace que le ocupes el huevo, ¿no? Mejor Pero que qué huevo te ves cocinando Que así deberían ser todos los hombres Dice Patti Olivas que ella tiene tres hijos Y parece que no tuvo hijos Que tuvo árboles Porque están muy altos también María y Ada, te digo eso Muchas gracias No todo se puede en esta vida, niños Por eso no estoy guapo ¿Qué batallas, Tocayo? Dice Lupita Nada tontito, costalito Está ahí en la silla esperando su tocino Sí, es bien mañoso, costalito, no crean Y luego le encanta sentarse Y uno ahí va y se mete Atrás de uno Y ahí está haciendo sus vagancias Tirando arañazos para todos lados Armia Treviso Hola mis hermosos amigos Tan trabajadores como siempre Aquí está mi like Muchas gracias, Armia Muchas gracias, de verdad Costalito, ¿qué andas haciendo? Juega mucho a perseguirse su cola, costalito Se agarra como loco a perseguir el mismo su cola, amigos Allá andando vueltas todo el día Ya nomás se la encuentre Y se la muerde muy loca Porque no se la puede Sí Hola costal Y luego juega en la mera orilla de la silla Miren Véanlo Muchacho Ese costalito Y luego se cae y se levanta todo asustado Costalito, te vas a caer, costalito Me agregaron a la silla de México Oh Ese costalito Puras Vagancias Se me hace que lo que vamos a mandar a traer así en el carro Porque está lloviendo, es una soda, Ero Que no ve que ya vamos a empezar el reality de bajar de peso Necesito aprovechar Ya hacemos eso, ojalá con el favor de Dios Ya sé María y Alan Sí, el costalito nada le preocupa de hecho Dice que dos de sus hijos miden casi 1,85 bien grandes Dice Pati Olivas Ay costalito, no me arañes mocoso Mira que le salió el huevo El huevo El huevo, el tocino No, que ya sí, mételo ahí Doña Berri no sabe ni lo que dice Costal que traes muchacho Ah, todos los mayores de 60 años ya se pueden registrar para la vacuna Ah ya, voy a ir a registrar Sí, así es Nada más que se hace que a mí costalito es el que me anda dando alergia Dice Yo siento que sí es costalito Dice Armida Que en el plano Texas está nevando muy bonito Quisiera ir a grabar un video Armida Mande un video y mándemelo Para subirlo al canal Mándenos de soga Pero que sea de 10 minutos Costalito, por favor, deja arañarme Doña Merri anda batallando con las chollacas, amigos Doña, yo también te dije una palabra muy curiosa ¿Cuál sería? Shoyacudo Arguenudo Sinforoso No, mejor lo que era no ¿Verdad qué? No, es También por donde vive Eli Está nevando, ¿vale? Sí, pero este modo Se lo cerró todo la línea Ya se toca Yo voy a tener que encerrar a costalito Sí, mándenme un video Pero debe de durar de perdida 10 minutos, amigos El video Hagan un reportaje así como Maritere Cuéntenos dónde viven Qué andan haciendo Dónde están Y ahí van grabando algún lugar Donde se vea muy bonito nevado Y nos lo mandan para subirlo al canal Elia Álvarez Elia Álvarez sí tiene mi número Ella debería de grabar un video, ¿verdad, amigos? Dice Leia Rivera Que quiere un cocinero Como el joven guapo Oye, ya te salió tu club de fans No saquen mi amigo A ver ¿Dónde dice? El tocayo no se aguanta Tía Urbi Ay, dice Maritere Que le dije gorda ¿A qué horas? Vas a ver Ah, pues Maritere Estaba flaquita Ah, pues Dije que estaba flaquita No que ahora estuviera gorda Porque en realidad Estaba flaca No delgada Flaca Maritere Y ahora está bien Hola, yo soy la flaca Yo era flaco también Qué batalla No sé Está congelante el clima Ah, sí, es cierto Ahorita me estabas diciendo Que estabas en tu chimenea Bien a gusto, ¿verdad? El tocayo está como Gustavo Como me caía gordo Cuando se ponía a decir Que yo tenía No sé cuántos años Como de broma Pero a mí me caía gordo Síguele, príncipe Síguele, príncipe Te va a bloquear Bloqueen a príncipe Amigos Amigos Los dejé en la mitad Ah, muchas gracias a Paco Paz Que ahí nos mandó un donativo Dios te bendiga Dios te bendiga, amigo Dios te bendiga Gracias Gracias de verdad Por este donativo Muchas gracias Muchas gracias Ya mero está la receta Ya vemos a mi mamá Y a Heru bien hacendosos Ya No peleen muchachos No peleen No, no estamos peleando No, acá ¿Cómo que te caigo? ¿Por qué? ¿Por qué me caes gordo? ¿Cómo así? ¿Tocayo? ¿Vas a calentar esto? Ah, no, no Pero porque Gustavo Enfadaba mucho con eso Cada en vivo Estaba diciendo Que yo tenía 80 años Y no sé cuánto Me caía gordo O la neta Lo confieso Eso sí me caía gordo Y me sigue cayendo Me caía Dile No, eso sí me caía bien gordo Que cada en vivo Estaba de De Favocito con eso Y Lolo decía Como muy convencido De que era cierto Y fíjate Si yo tengo 60 años ¿Cuántos tendrá El que me gana Como con 40? Sí Y anda entre los 120 Más o menos ¿Cuándo pongo La nota? Pues sí prima ¿Qué es eso? Cada en vivo Estaba Y él con sus 120 años Yo 60 Y el 120 Qué batallas hombre Dice Leia Oiga No vengan a Dallas, Texas Está muy frío Se pueden congelar Si están diciéndome De veras Que está bien frío Totem Dallas Ya ves que hubo un accidente Bien feo ahí Ah sí Sí Pues hubo una carambola De hartos Ya se cargó Hartos La verdad Príncipe Nada más La verdad I love you Tocayo Sabes que te queremos Requetear Eru se descoció Tomi Tan asustados Por lo que dijiste Doña Mary Cuente ¿Qué está cocinando Para los nuevos Que nos están acompañando Que apenas vienen llegando Chiles jalapeños Y rellenos de queso Y luego envueltos en tocino Chiles jalapeños Sí Chiles jalapeños Rellenos de quesito Envueltos en tocino Bien ricos Sí tenemos frío Charly Ven abrázanos Charly Dice Eru que lo verán Muy cocinero amigos Pero todavía Se quema los dedos Volteando las tortillas Ay Charly Quisiera decirte que sí Quisiera decirte que sí Charly Dice Mariposa de Barrio Que en Colorado Está muy frío también Ya sé Moisés Rojas ¿Verdad? Ay donde las pongo Yo Si yo vivo a 15 minutos De Dallas Pues suelta Las muchachos Qué batallas Qué batalladuras Sí Tocayo Es una muy rica receta Cuando puedan Háganla amigos Está complicadita Pero es muy rica ¿Verdad doña Mary? Ahí les voy a poner El plato Para que vean Yo también No Mi abuelito parece Tomi Que mi papá Ni que nada Parece mi abuelito Pues de quién Estábamos hablando Por ahí Si Blanquita está presente O Charly Podrías poner mi número De Whatsapp Charly Para ver quién se anima A mandarme ahí Por Whatsapp Amigos Un video Nevando Y si dura 10 minutos Más Más mejor O igual O igual Mándenme 2 de 5 minutos Y yo los pego Este O si varios Me pueden mandar Un videito Nevando Los pego todos Y así los subimos Ahí va a poner Charly Mi número de Whatsapp Amigos Para si alguien Lo quiere apuntar Por ese medio Me pueden enviar Un videito De su ciudad Donde viven A ver qué tal Está nevando Para subirlo A Imagina Estudio Ahí Ahí igual En el video Nos mandan Saludos Dicen Dicen su nombre Nos mandan Saludos Y les prometemos Subirlo A Imagina Estudio Ahí Este Con la nievecita Miren Ahí puso Charly Mi Mi número De Whatsapp Amigos Oye Oye Nadie vio Oye Y si vas En el carro Por una Arzodita ¿Qué te parece? Y que Cuánto cambio Me toca Amigos Ay Costanillos Van Seis tortillas Cuántas Oye Con esa Ustedes Dicen que no van a comer Es que Dicen que no van a comer Tengo Uno De un litro Y medio Es que Estos niños No les gusta Casi el chile Amigos Lo picante No Es que ellos comieron Hicieron su buen platillo De huevito Con tortilla ¿Verdad? Sí En Colorado En Colorado Cae más nieve Dice Eli Va a preparar Doña Mary Un plato Para mostrárselos Cómo Cómo quedó Amigos Válgame Dios Maritere Yo me voy a bajar De Pepsi ¿De qué? Sí Pepsi De un litro Y medio Porfa Una media crema Una media crema ¿Eh? Una media crema Ah oye Erwin Déjame te doy para que traigas una media crema Dame ese y traes una soda y una media crema Media crema Nestlé Muchas gracias a Paco Paz A Andy Andy Bravo Que nos pusieron Hay un donativo Dios los bendiga Mucho amigos Gracias Dios los bendiga Por apoyarnos Gracias por apoyar nuestro canal Gracias a todos los que Se conectan Y nos hacen Más este Pues más llevadera Esta Más Nos motiva Nos alegran Yo tengo un amigo en Cuauhtémoc Maritere Pero no 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 tengo su número Dejen Dejen veo si lo encuentro Es que dice que se quedaron tirados en Cuauhtémoc Que batalla y loco en este clima Yo no sé para qué se fueron Si ya sabía que había alerta de este clima Niños Ah que se les ponió una llanta Dice Y dice mariposa que en Denver La temperatura está a 3 grados Fahrenheit A ver dejen veo Es que no recuerdo Si tengo el número de Ariel Hace mucho no le hablo Si lo tenía Pero hace mucho Ahí ese costalito acá sentado atrás de mi muchacho Dejen veo si tengo el whatsapp En la computadora Qué genial Él y Álvarez Dice que como ella hoy no trabajó Pues está bien a gusto viéndonos Está bien a gusto Qué bueno que ahora no trabajó para que nos viera Estamos acá Estamos acá Ya sé Ya sé ¿Verdad? ¿Qué dice? Bueno No No Es que va a esperar y el arrocito porque no se lo puso también Victoria Garza gracias por seguir aquí con nosotros una coca, unos chetos y unos cacahuates no quieren nada príncipe saluditos a Solovino gracias amigos por estar aquí con nosotros presentes siempre miren el clima se ve bien nubladito afuera se va a poner bien brillita la tarde, vean a ver que si allá como está dice está muy feo el aire dice Solovino en delicia está muy feo el aire no encontraste el número me quiere hacer estornudar la alergia amigos no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de acompáñenos, por favor, vamos a estar en vivo con una noche romántica especial para el 14 de febrero, va a estar la música de Joe Soto, Natanael y Uriel Mendoza, Dios me los bendiga amigos, los queremos mucho, despídase doña Merri. Gracias por habernos acompañado y hagan esta receta, está muy fácil y muy rica y no necesita mucho, mucho dinero ni ingredientes. Tabita Jaime dice que rico, Eru despídete. Hasta luego amigos. ¿Qué? ¿Cómo? Hasta luego amigos. Yuli. Bye hasta luego. Diga adiós doña Merri. Adiós. Suya baby. Un abrazo fuerte para todos. Los quiero mucho. Los quiero ver triunfar. Muy bien. Muchas gracias amigos. Nos vemos en la noche. Acompáñenos a disfrutar de la música de estos muchachones tan talentosos. Va a estar bien bonita la velada. ¿Verdad doña Merri? Sí. Dios los bendiga amigos. Los queremos. Un abrazo bien grande en este día especial para cada uno de ustedes. Un abrazo fuerte para todos los que nos estuvieron mirando. Feliz día del amor y la amistad. Dígales. No nos hayan mirado también porque van a ver la repetición. Sí. Un abrazo para los que nos ven en repetición. Y dígales doña Merri. Este. Feliz día del amor y la amistad. Feliz día del amor y la amistad. Y qué creen. Ya me llegó el primer video nevando. Genial. Hay los que puedan apunten mi número de WhatsApp. Ahí está en el chat. Lo puso Charlie. Y me mandan un videito de la nieve de por allá donde ustedes están. Dios los bendiga amigos. Los queremos mucho. Vamos a comer. Vamos a comer. Ah, no dijo doña Merri. Bueno, en el próximo en vivo descubrimos a doña Merri.